Para platicar un poco de lo que ha sido el Clásico Español, un partido en el cual el Real Madrid vuelve a demostrar su jerarquía ganando los partidos importantes y de alguna manera embalándose una vez más en la parte final de la temporada en busca de la Liga. Era el que menos opciones tenía de ganar el torneo, mismo que defendía, por cierto, el título de campeón. Un Atlético de Madrid que hace dos, tres meses hablábamos de arriba de 10 puntos de diferencia de un colchón de partidos pendientes y una cantidad de puntos importantes. Todo fue a la baja y hoy solamente es un punto de distancia en relación a un Real Madrid que el día de ayer fue muy superior al Barcelona, sobre todo en pegada porque los primeros 10, 12 minutos me parece que el Barcelona impone su juego. Después el Madrid termina en el trámite siendo mejor y al final contundente porque tampoco Barcelona terminó por irse al frente. No sé, yo vi un equipo distraído, un equipo no quiero decir que sin alma, pero como que resignado con el dos goles a cero. Pudo ser 3-0, terminó siendo dos goles a uno y pudo ser 2-2 con la última jugada. Es curioso el tema de Messi, ¿no? Desde que se fue Cristiano Ronaldo, siete clásicos, dos de Copa, cinco de Liga, no marca, no asiste cuando enfrenta al Real Madrid. Sí, eso es un hecho. Creo que eso era muy sano, ¿no? Esa competencia interna que tenía con Cristiano Ronaldo en la Liga, pero lo que es cierto es que este clásico fue prácticamente del Real Madrid completamente porque sí, en los primeros minutos, 10, 15 minutos, de pronto el Barcelona se acercaba, se asomaba un poco más a la portería de Courtois, pero los latigazos en largo, el juego directo que practicaba el Real Madrid no lo supo descifrar. Ronald Koeman, que salió con una línea de tres, que tenía que haber cambiado, me parece, en los primeros 20, 25 minutos, quizás, para que no tuviera en estos pases en largo, y al final de cuentas terminó por no cambiar, sino hasta el segundo tiempo cuando el equipo de Barcelona mejora, no es superior, mejora, pero después Zinedine Zidane termina por sacar a los tres hombres importantes, a Toni Kroos, a Vinicius y a Karim Benzema, que de pronto decíamos, ¿por qué lo saca? Bueno, es que al final estaban rendidos, ya no podían más en el campo, y evidentemente tenía que aguardarse para la Champions League, porque sí, tienen una ventaja, pero tampoco es definitiva, entonces me parece que no tenemos que ponerle excusas, como dice Koeman, a los penaltis no había ningún penal, eso es un hecho, no era penal ninguno de los dos, y me parece que son pretextos baratos, porque Real Madrid fue ampliamente superior. Sí, yo creo que este tipo de partidos son los que hacen de verdad valorar el trabajo que hace Zinedine Zidane, el paseo táctico que le dio en el primer tiempo a Koeman fue muy importante, muchos dicen que porque el Barça tuvo la mayor cantidad de tiempo, el balón fue superior, que fue el único equipo que propuso, y no, Real Madrid desde el principio quiso que se jugara de esta manera, y les estaba saliendo, ya después recompone Koeman con su planteamiento, pero lo de Zidane me parece importante, y ha estado jugando muy bien Zinedine Zidane, las partidas importantes con el Madrid, y ha sacado buenas victorias. Sí, mostrando capacidad táctica al final del día del Real Madrid, a esto le queda mucho a la Liga, y bueno, estaremos platicando al respecto. ¡Gracias!